Bien, ahora vamos a considerar lo que tenemos aquí de x cuadrada más 5x más 13 medios, ponemos aquí x cuadrada más 5x más 13 medios y a esto que está aquí le vamos a completar el cuadrado. Entonces para hacer esto vamos a tomar a 5, lo vamos a dividir entre 2, ponemos acá 5 entre 2 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. El resultado de esto es 25 cuartos. Por lo tanto a este trinomio que tengo aquí le voy a sumar 25 cuartos y le voy a restar 25 cuartos de tal manera que esto me va a quedar como x al cuadrado más 5x más 13 medios y aquí le agregamos más 25 cuartos menos 25 cuartos, de esta manera. Ahora lo que me interesa a mí es tomar nada más a x al cuadrado a 5x y a 25 cuartos, el que me da positivo. Ahora de este lado lo vamos a agrupar y aquí vamos a dejar afuera a 25 cuartos pero el que sería negativo más 13 medios, entonces ponemos aquí 13 medios y después a menos 25 cuartos, de esta manera. Ahora esto que está aquí yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Este trinomio quedaría como x más raíz de 25, esto es 5 medios al cuadrado, de esta manera. Ya, este es el trinomio al cuadrado perfecto. Entonces nos queda aquí 13 medios menos 25 cuartos. Para poder realizar esta resta vamos a multiplicar por 2 a 13 medios para que nos quede 26 cuartos y lo restemos a esto. 26 cuartos menos 25 cuartos, esto nos va a dar más 1 cuarto, ponemos aquí entonces más 1 cuarto, de esta manera. Ahora esto que está aquí lo vamos a colocar dentro del integral para que quede de la siguiente manera. Aquí tendríamos la integral de 2 hasta menos 2 a 2 de la raíz de x más 25 cuartos al cuadrado más 1 cuarto, de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta integral diferencial de x. Ahora para continuar lo que voy a hacer va a ser tomar un cambio de variable y voy a decir que w es igual a x más 25 cuartos. Por lo tanto la derivada de w esto va a ser igual a la diferencial de x, de esta manera. Por lo tanto esta integral se va a convertir en 2 de menos 2 hasta 2 de la raíz de x más 25 cuartos que es w al cuadrado, ponemos aquí w al cuadrado más 1 cuarto, más 1 cuarto diferencial de w, de esta manera. Ya, ahora una vez que tenemos esto nos conviene que este 4 pase a multiplicar a w al cuadrado, es decir, realizar la suma de fracciones para que nos quede la siguiente integral de menos 2 hasta 2 de la raíz de 4 w cuadrada, ponemos 4 w cuadrada más 1 y esto dividido sobre 4. Ya, ahora una vez teniendo esto puedo aplicar tanto la raíz en el numerador como la raíz en el denominador, quedando entonces que la integral de 2 de menos 2 hasta 2, nos quedaría abajo la raíz de 4 que sería 2, pondremos acá, sobre 2, raíz de 4 w cuadrada más 1, de esta manera diferencial de w. Bien, hasta ahora tenemos ya esta integral que la vamos a ir resolviendo por el método de sustitución trigonométrica tal como tenemos acá y buscamos a quién se parece. Aquí nos quedaría ax al cuadrado menos b cuadrada, no, sería el primero. Ya, hacemos este cambio. Entonces debemos saber nosotros quién es a cuadrada. Ponemos aquí a cuadrada, vendría a ser igual a 4, por lo tanto el valor de a es igual a 2, b cuadrada vendría a ser 1, por lo tanto el valor de b es igual a 1. Ahora, para el cambio x es igual a b sobre a, es decir un medio, de el cambio que sería tangente de teta, ponemos aquí tangente de teta, por lo tanto la derivada de esto sería un medio secante cuadrada de teta diferencial de teta, ya, lo hemos tomado como x, el cambio y sabemos nosotros que nos hacemos referencia a w, ya, hay que tener cuidado con esto. Entonces esto nos quedaría 2 y 2, esto sería 1, por lo tanto aquí nada más nos quedaría la integral de menos 2 hasta 2 de la raíz de 4 por el valor de w al cuadrado, pero es lo que acabo de comentar, w viene siendo x para nosotros, entonces al cuadrado eso sería un cuarto tangente cuadrada de teta, ponemos aquí un cuarto tangente cuadrada de teta, de esta manera, más 1, ponemos esto aquí, la diferencial de w vendría a ser un medio de la secante cuadrada de teta diferencial de teta, de esta manera. Ahora, continuamos resolviendo esta integral y aquí nos vamos a dar cuenta que nos daría de menos 2 hasta 2 de la raíz, este 4 con este 4 se eliminan y nada más nos quedaría tangente cuadrada de teta más 1, entonces ponemos aquí tangente cuadrada de teta más 1, de esta manera, por un medio secante cuadrada de teta diferencial de teta. Ahora, hay que ver qué identidad podemos aplicar aquí para poder resolver esto dentro de la raíz, entonces aquí la identidad sería secante cuadrada, esto es igual a la secante cuadrada de teta, pero como tenemos una raíz, esto nada más nos quedaría como secante de teta, entonces tendríamos la integral de menos 2 hasta 2 de secante de teta, secante de teta por un medio, que la puedo sacar aquí, un medio, y este secante cuadrada, vamos a ponerle aquí secante cuadrada de teta diferencial de teta, por lo tanto sabemos nosotros que esto nos va a quedar un medio, de menos 2 hasta 2 de la secante cúbica de teta, diferencial de teta. Ok, entonces hasta ahora podemos nosotros hacer esta integral, que ya la hemos resuelto en muchas ocasiones, entonces vamos nada más a colocar qué es lo que da en el siguiente vídeo.